La portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, Ana Rodríguez, ha firmado esta mañana que a Chiclana no le hace falta un museo o equipamiento para difundir el vino y la sal de nuestra tierra. Se ha expresado así tras la celebración ayer de la Comisión de Estudio para la Gestión del Centro de Interpretación del Vino y la Sal. Recuerda, Rodríguez, que llevan tiempo insistiendo en esta idea e incluso trasladaron la alternativa a una de las propuestas culturales de su programa electoral para las últimas elecciones, ha señalado la concejala. En este sentido, ha explicado que la necesidad de Chiclana en este asunto es que se potencien las salinas y las bodegas locales, que son el mejor sitio para dar a conocer nuestros productos y, por supuesto, nuestras raíces. Los mejores museos para difundir el vino y la sal son sus propios lugares de origen. En este sentido, la concejala de Izquierda Unida ha afirmado que la alternativa al Museo del Vino y la Sal, manteniendo el objetivo de difundir estos productos como parte de la cultura chiclanera, sería impulsar una red de visitas a salinas y bodegas en la localidad. De esta forma, según la portavoz de Izquierda Unida, alcanzaríamos el mismo fin, pero de una forma presencial, más directa e incluso didáctica. Por último, ha subrayado que no se puede pasar por alto que con esta fórmula también se contribuye a dinamizar los negocios de estas características que aún existen en nuestra ciudad.